¡Suscríbete! Vamos allá, Cacarico Vamos a Cacarico Por aquí, por aquí, por aquí Cacarico también me habéis contado un montón de cosas Pero es que me contáis tantas cosas De tantas cosas a la vez Que se me olvidan La gente va muy loca en los pueblos por aquí, ¿no? Venga, a ver ¡Din-don, din-don! Soy el soldado reloj de Cacarico La hora es las 11 y 29 ¡Hola, chaval! El ama celda, la gran impa Ha abierto el pueblo a todo el mundo Todavía no hay muchos habitantes Pero algún día este pueblo será como la ciudadela de Irule ¡Vaya que sí! Sube las escaleras de la zona norte del pueblo Para llegar al sendero que lleva a la montaña de la muerte Pero necesitas un salvoconducto real para subir a la montaña Bueno, creo que es lo que nos ha dado celda Así que, no hay problema Vamos a hacerlo, ¿no? Sé que todos lo estáis deseando, así que... Ya está, se ha cabreado ¿Ahora qué? ¿Empiezan a venir todos los cucos como siempre o qué? Bueno, no se ve qué está pasando, pero bueno No, viene él No, no, sí, que vienen Este es que esto... O sea, os hace mucha gracia en el precio de Wild Pero es que esto llega pasando desde... Desde el... Zelda de la Super Nintendo O sea, que no es... No es ni mucho menos nada nuevo, ¿sabes? Estáis todos como locos Ahí, dale, dale, dale Como... Tío, que no es nuevo, ¿sabes? Verás lo que pasa Es como... ¡Oh, sí! Verás lo que pasa ¡Qué sorpresa más grande! ¡Oh, ese me ha dado! Oye, ya está bien, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya está bien No, si me van a matar y todo Con la tontería Tío, ya... Oye, cucos, en serio Ya está, tío No quiero que me matéis Hasta que nos han matado No se han quedado tranquilos, chicos ¡Qué hijos de perra los cucos! Oye, aquí son bastante... Aquí son bastante perretes ¿Quieres guardar tu progreso? No, me acaban de matar ¿Por qué me van a querer guardar mi progreso? Estamos locos Vale, ya estamos aquí Bueno, supongo que tendré que hablar con él Pero bueno Lo vamos a pasar el texto así rapidito Que sí, que muy bien Hala, ahí... Venga Que sí, necesita un salvoconducto No pasa nada Esta vez a los cucos los dejamos tranquilos ¡Jude, chaval! Los cucos aquí son más bestias que en ningún otro, ¿eh? Yo no recuerdo... En el Super Nintendo creo que no te mataban del todo Tú, si le ponías a esquivarlo Pues te los esquivabas Soy el capataz de los carpinteros Que Impa ha contratado para hacer que este pueblo sea una ciudad como es debido Pero los jóvenes de ahora no tienen ambición ¿Entiendes, chico? Mis trabajadores van y vienen por ahí como panmarotes Y las obras no avanzan Hasta mi propio hijo se niega a trabajar Se dedica a estar ocioso todo el día Un atajo de araganes Eso es lo que son ¡Ay, Dios! Sois unos flojetes Serán estos que están por ahí dando vueltecitas como sus normales Clarísicamente Tengo que tener cuidado porque Hay que mirar por todos lados A ver si hay esculturas de estas, ¿eh? Que cada dos portes está sonando ahí El sonidito de las esculturas Y me he quedado todavía con las ganas de saber Cómo le dices pillar La de la zona esa de... ¿Qué me cuenta, Navi? Impa dijo que la pila espiritual del fuego está en lo que... Que sí, tío Ya me he enterado Eres muy pesada, Navi Ya me he enterado ¡Ay, no, no, no! Quiero subir Quiero por aquí Subir, no, no Quiero bajar, mejor dicho Vale, suena ahí a gallinita Dando por saco Aquí hay unas tinajitas Bien, 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 bien A ver, ¿esto qué es? ¿Este cartel? No puedo mirarlo Vaya por Hay alguien tocando por ahí O es que es así la canción Bueno, será así Vamos a subir aquí arriba, ¿eh? Me llamó ya la atención este... Este sitio tan alto, ¿sabes? Bueno, alto no es altísimo, chaval Anda que si me caigo de ahí La hostia rica, ¿sabes? Vale, ¿qué hay aquí? Hay unas mariposas Bueno Bueno, será para subirme a la casa quizás No, no, porque desde aquí no... No, desde aquí subirme a la casa como que no Vale, pues ahora No le voy a dar a bajar Porque si no, de la toyina igual me mato otra vez Con la tontería, ¿sabes? Vale, 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 vale Venga, yo creo que aquí ya nos podemos bajar Vale, por aquí se puede coger por el tejado este Uf, veo muchas cosas para investigar por aquí, ¿eh? Muchas, muchas ¿Qué es esto? Pozo de misterio oscuro, estrecho o temible Vale, muy bien De ahí no me voy a meter A ver, ¿por aquí qué hay? Hay una chica aquí ¡Hola! ¿Qué hago ahora? Mis cucos se han escapado Oye, chavalín, hazme un favor Ayúdame a meterlos en este corral Vale, típica misión De todos los celdas, loco La de coger los cucos Y meterlos donde toca ¡Hala! Uno ¡Pues por atrás había otro, ¿no? Pero es que ya no sé ni dónde es atrás Es que hay tantos caminos aquí Vale, ¿cómo llego ahí arriba, tío? ¿Qué puedo hacer aquí para llegar? ¿Puedo hacer así como... Uf ¿Tendremos que subirnos lo alto a la casa? Ah, no, simplemente que es así la canción, ¿vale? Yo es que por un segundo pensé que es que... Era alguien tocando, tío Porque sonaba tal cual, ¿sabes? Vale, aquí hay una zona que tiene ahí un símbolo de Irule, ¿eh? Bueno, de la casa real Que luego me dicen ¡No es el símbolo de Irule! De hecho, tampoco era la trifuerza No sé qué estoy diciendo Esta era la casa de la gran impa Pero ya no vive aquí Ahora cualquiera puede entrar Pasa si quieres Este era un pueblo cheica Pero la gran impa lo había todo el mundo Que he dicho yo que es el símbolo de Irule tal y cual Y sobre la trifuerza No es el símbolo de la familia real ni nada así Bueno Tiene unas cositas arriba, pero bueno No es Es la trifuerza sin más Vale ¡Hola, hola, hola! Vaya, vale, estas guapas que tiene aquí impa, ¿sabes? Vale, qué cosa ¡Oh, señor calvo! Pero bueno, oye ¿Te parece bonito colarte en la casa de los desconocidos? ¿Es que tus padres no te han enseñado modales? Bueno ¿Has visto a una dama detrás de esta casa? Está atravesando momentos difíciles Bueno Si te habla sobre Kukol Deberías prestar atención a lo que dice ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¿Cómo pillo? Ese contenedor Hay que entrar como por detrás, ¿eh? O sea, fijaos que hay como una puerta ahí atrás ¿Se va haciendo la misión de los cucos? Tiene que ser, tío Eh, puedo cambiar la cámara porque me estoy rayando ahí y no veo nada, tío Vale, ni nada Una camita ¿Puedo dormir o algo? ¡Oh, mira, un corazoncito! Bien Vale, pues... Jeje Habrá que hacer la misión esa de los cucos Porque igual podemos entrar por allá atrás de algún modo, ¿eh? A ver, me ha llamado la atención a tope, tú Lo que me raya es que no sé cómo iría a pillar al cuco este de aquí al lado Porque pegarle no quiero pegarle Es que si le pego igual me revienta la cara A ver, a ver, a ver Por aquí ¿Se ve algo del boquete ese? Sí, 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 sí Sí que se ve Lo que no sé es cómo la hice y llegó ahí arriba Pero bueno A ver, vamos a ayudarle con los cucos, va Ahí hay otro cuco, creo Madre mía Los cucos tanto perdidos, chaval Por aquí no hay nada ¿Puedo hablar con el señor este de aquí arriba? Bueno, igual subiendo por aquí Acabamos antes, ¿no? ¡Epa! Señor Deja de correr Vale, Link Nos ha apuntado muy bien que digamos Vale, a ver, aquí Podemos coger Viniendo desde arriba Vale, bien O sea, si vamos arriba Y luego bajamos Se podrá Se podrá pillar ese cuco Pero El resto O sea, el de ahí atrás No tengo ni idea cómo lo vamos a pillar, ¿eh? Pero ni la menor idea, vamos Va, esta hora que mueves Lo hace allí No No quiero subir Quiero ¿Se puede empujar? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a poder empujar, hombre? Claro que sí se puede, hombre Es una caja, tío No puedo empujar esta caja Esta solo es para romperla o algo Bueno, pues Vamos a entrar en esta casa A ver qué encontramos, no sé Ya por ir mirando Aquí hay tantas cosas aquí para hacer A ver Este sitio da un mal rollo, tío Vuelta, vuelta y vuelta y vuelta Qué divertido Soy tan feliz Soy un músico al que le encanta Dar vueltas, vueltas Y vueltas y más vueltas Estoy tratando de componer Una pieza inspirada en este molino Dando vueltas y vueltas y vueltas A ver si toca la música o algo Vamos a tocar Yo que sé Por tocar alguna, ¿sabes? Igual le gusta o algo Por probar Entonces es que el tío es muy raro Ahí dando la manivela todo el rato ¿No te ha gustado, señor? Pues que te den por saco A ver, por aquí no hay nada Vale, 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 vale Tiene que haber alguna forma De subir por aquí Tiene que haber una escalera quizás ¿Una escalera por algún lado? No, aquí no hay ninguna escalera Aquí un montón de cajas De verdad no hay ninguna escalera para Vale, por aquí me puedo subir Pero por aquí no vamos a ningún lado Tiene que haber una forma de subir A esos sitios de arriba Buah, pero no, no, no Se viene por ahí arriba Fijaos, 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 fijaos Se viene por ahí arriba Tendrás que montarte los cacharros estos ¿Ves? Tenemos que entrar por ahí arriba ¿Pero cómo, tío? Dios, estoy todo rayado Quiero entrar por estos sitios Pero no tengo ni idea de cómo, chicos Estoy todo rayado Por aquí arriba no podemos subir, ¿verdad? No Y la caja no me dejan moverla Así que Porque por aquí tampoco me dejan moverla, ¿no? No, esta caja es para romperla Sin más Pues dala No, tampoco se puede romper Sí, sí que se puede, hombre Sí que se puede La cosa es Como llego Hasta allí, vale Se puede salir por una puerta O se puede entrar por una puerta Hay muchos caminos por aquí, chicos Me estoy rayando mogollón Y este cuco me tiene harto rayado Este cuco habrá que mover algo Y llegar hasta allí o algo A ver esta casa Vamos a ver qué hay aquí dentro Tengo una señora aquí Con harto pelos Hola, chaval Es la primera vez que vienes a este pueblo Dios, qué cara más fea tiene Una gran mujer llamada Impa Abrió sus puertas a todo el mundo Ponte cómodo Como si estuvieses en tu casa La comida tardará un poco Bueno, tampoco vengo a comer Pero Pero ya sí tal Vale, aquí no hay nada No hay segunda planta Luego no sé muy bien Cómo llegamos al otro lado Donde está el cuco ese de las narices Madre mía Qué locurón esto A ver, por aquí arriba había otro cuco Que lo he visto ya hace nada Vale, a ver Tiene que haber algo que se haga No sé por qué le he dado esto Pero bueno Que se haga desde ahí arriba Desde aquí Tiene que haber algo segurísimo No sé por qué ha salido nadie De repente Pero bueno Vamos a ir por aquí Mira, aquí hay un cuco Que lo acabo de ver Vale, qué más Qué más Qué más Aquí tenemos esta puerta Que no sé dónde llevará Voy a mirar primero por aquí Y luego ya Cogerá los cucos Pero Y este señor Qué hace ahí bailando ¿Cómo se puede ganar mucho dinero Sin esfuerzo? Solo se me ocurre robar Será una buena idea Mira cómo me robes De hecho Me da a mí que ha robado Porque no sé si os habéis dado cuenta Que estaba todo más vacío Que vacío Vale, aquí qué hay Mi hijo no está aquí ahora Creo que ha ido Al cementerio a jugar Joder Pues buen sitio Para ir a jugar Me cago la leche, chaval Vale, aquí será El sitio que tenemos que ir Para ir a la torre Que no me interesa ahora mismo Vamos a pillar el cuco Ven aquí, señor cuco Ahí estamos Supongo que con el cuco Floto, ¿no? Como Ahí estamos Bien, 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 bien Ahí estamos Vale, a ver Las chicas estaban Aquí al lado, ¿verdad? Lo que no existe todavía El cementerio Supongo que se va pasando Por ahí debajo, ¿no? Ahora vamos para allí Vale, dos cucos ¿Cuántos tengo que traerte, tía? ¿Todos? Ah, me faltan cinco cucos Madre mía Cinco todavía, chaval Vale, igual por aquí Podemos subir arriba O algo Viene el cartel A ver qué pone Supongo que será el cementerio ¿Por qué otra cosa? Cementerio de cacarico Vale, perfecto Aquí tenemos tarea pendiente, chicos Aquí tenemos tarea pendiente Que muchos me habéis dicho Lo del cementerio Que si tal, que si cual ¿Es otra zona distinta? Esto huele a que va a haber Alguna mazmorra O alguna cosa chunga, ¿eh? Vale, vamos a ver Vamos a ver Estamos aquí ¿Qué pone el cartelito? Aparece la excursión Al cementerio Sí, o sea Súper apasionante Vamos ¿Qué pone aquí? Rip Aquí hacen las almas De los que juraron lealtad A la familia real de Irule Los cheicas Guardianes de la familia real Y fundadores de cacarico Veran a estos espíritus En su descanso eterno Vale, muy bien Aquí tenemos un señor Ah, no, es el crío, ¿no? Los niños pequeños No pueden ir A la apasionante excursión Al cementerio Por eso me paso el día Limpiando No, limpiando Imitando a Dampe El sepulturero El problema es que soy demasiado guapo Para pasar por sepulturero ¿A que sí? Que jodido el niño Madre mía Las tumbas no te ponen nada ¿No? Supongo Estaría guay Que te pusieras el nombre De cada uno Por aquí, por aquí, por aquí Nada, por aquí Supongo que la tumba ¿Qué me decís? ¿Será esta? Que muchos me habéis dicho Ah, cuando esté este símbolo ¿Veis? Tendré que tocar Esto aquí La tormenta del fondo No me inspira Ninguna confianza, ¿eh? Pero ninguna, ninguna Me habéis dicho Que cuando sale el símbolo De la trifuerza Tengo que usar esto aquí Oh, 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 oh Bueno, como está la tormenta, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Uf, me está dando otro mal rollo La tormenta acá esta, ¿eh? Pero otro mal rollo del mundo Wow, wow, wow Bueno, 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 bueno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué susto se ha llevado! Y quito, tirame por ese boquete ¿En serio? Me da un poco de... Mal rollete, ¿eh? Me da un poco de confianza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos para abajo! Dios, espero que no se le mamorra En plan chunga o algo así, ¿eh? Que si no me revientan aquí la cara Panteón real Uf Esto no suena bien, chicos Esto no suena bien para nada Hay veces que le cuesta mogollón enfocar, ¿eh? Vale, vale Toma ahí ¡Uh, está quieto! Ahí ya vas Bien, bien, bien Tampoco de momento Tampoco está siendo muy complicado Las cosas como son Vaya, ¿hasta queda alguno? Si está ahí, ¿no? Pues ya está Bueno, tampoco es para tanto, hombre Me ha dado un poquito de mal rollete al principio Pero tampoco ha sido para tanto Vale, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay algo como una especie de Mirar Aquellos que se adentren en el panteón real Serán interceptados por acechadores nocturnos ¡Uf! Nos hemos metido Uf, ese ruido da muy mal rollo, ¿eh? ¿Por aquí es por donde hemos venido nosotros? Sí, por aquí es por donde hemos venido nosotros Por aquí es por nosotros Y entonces, ¿cómo enciendo yo? Aquí hay algo que no sé qué es O sea Nadie se queda como mirándolo Pero yo no tengo ni idea de para qué sirve esto, tío Además creo que aquí ¿Puedo subir? Vale, por aquí se puede subir Lo que no sé es ¿Qué me voy a encontrar, sinceramente? Me da muy mal rollo, chicos Esta morra tiene pinta de no ser Del nivel que Del nivel para mí, ¿eh? ¿Qué pasa con estos bichos? Si me ven, ya no puedo seguir o qué Oh, me petrifican, tío No te acerques tanto Oh, oh Suéltame, 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 suéltame Uf Me han quitado un mogollón de corazones No, no, no De esta gente voy a huir directamente, ¿eh? Venga, corre por aquí Uf De esta gente hay que huir del tirón Vale, y otro ahí Vale, creo que me voy a tomar un poquito De la leche Lollon esta Porque... Porque va a ser el momento, ¿eh? De hecho, mira La voy a poner así Y la voy a poner aquí abajo Ahí estamos Ahora creo un poco Que a la próxima igual me matan, ¿sabes? Vale, en teoría eran dos raciones, ¿no? Pues ya no parece que sean dos Uf Vale, a ver ¿Aquí hay que tocar otra vez la canción o algo? ¿O hay que leer solo el cartel? Este programa está dedicado A la memoria de los miembros desaparecidos De la familia real Hay una canción ahí abajo, ¿no? La luz del sol se disipará por fin Un recién nacido encontrará su destino No, suponería El sol y la luna se ha de destronar Y los muertos vivientes buscan solaz Un poema un tanto extravagante, ¿no? ¿Hay algo más escrito en la lápida? Pues sí, hay como una canción Caray, la melodía secreta De los hermanos compositores ¿De los hermanos compositores? I-R-A I-R-A, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos a intentar, ¿no? Ahí estamos Madre mía Esto va a colarse de todas Vale, ¿y esto qué hace? Canción del sol ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Cambiar el día a la noche Y la noche al día? ¿O algo así? Has aprendido la canción del sol Oye, pues curioso Vale, ya tenemos la canción mal Almas en penas vagando sin rumbo y sin control Traerles su merecido descanso con la canción del sol Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Tocarles la canción aquí a estos de aquí? ¿O algo? Ah, no, claro Lo que hará es que convertir la noche en día A ver, si toco aquí la canción, ¿pasa algo? Era Era así, ¿no? Será, claro Se refiere a que las almas en penas descansen Es cuando es de noche Que te atacan por la noche y demás los ¡Ulo! Se han quedado petrificados, tío ¿Ya me los puedo cargar? Sí, 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 sí Le hemos metido para el pelo Ah, pero se quedan ahí sin más Pues los voy a dejar tranquilos Porque como tampoco les voy a matar Ni me van a dar nada O sea, sí, los voy a matar Pero no me van a dar nada Pues pasando Oye, pues guay Lo que sigo rayado es ¿Qué son estos brillos, tío? Me tiene rayadísimo, ¿eh? Pero rayadísimo el copón No tengo ni idea de qué son, chicos Y espero que no sea algo De que me estoy pasando por alto Porque no quiero pasármelo por alto Sinceramente No me molaría que me dejen No, es que ahí tenéis que hacer no sé qué Es como, no, mierda Ya no sé dónde vi los últimos brillitos Pues ala, ya tenemos hecho lo de aquí Pero Me dijiste algo de empujar también una tumba Eh, eh, eh Esta podemos agarrarla, pone ¿Será esta o qué? Mira que sí le han contado el tirón Mira que sí le han contado el tirón, chaval ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Se ha pirado Pues hasta luego Vale, ¿y cuál será, tío? ¿Cuál será? ¿Qué tengo que ir tirando? ¿Una por una o qué? Vale, creo que esa no es Son como un enemigo un poco troll y tal ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hostia! Este es el sepultuero normal, ¿no? No es un enemigo ni nada así Atacar, pone Y ahí ¡Uf! Estos bichos son pesados, ¿eh? Tiene que ser el sepultuero normal y corriente, hombre A ver, venga ¡Párate! ¡No le doy, tío! ¡Qué rayada! ¿Cuál será la tumba, tío? Porque como tenga que ir una por una Sacando bichos de esto No ve la risa, ¿sabes? Vale, ¿se ha pirado ya o qué? Tiene pinta, ¿no? No, no, que va Ni tiene pinta ni hostias, chaval ¡Venga aquí! ¡Pégale, pégale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uy! Y se queda ahí ¡Anda, mira! ¿Y eso qué es? ¡Hace rotar a un poe! ¿Quieres meterlo en una botella? Pues sí Necesito una botella vacía para atraparlo Bueno, pues nada Oye, no, pero ahora en serio ¿Eso es el de ayer? ¿Antes, tío? ¿Que ha vuelto? La madre y lo parió ¿Cuál es la tumba que tenemos que mover, chaval? Porque aquí miles Hablar, a ver Oye, tú Deja las tumbas en paz Soy Dample, el sepulturero Aunque mi cara de miedo No soy mal tipo Te voy a hablar de mi otro negocio ¿A ti en este asunto? La pasionante excursión al cementerio De Dample, el sepulturero ¿Qué encontrarás? ¿Qué es lo que saldrá? Yo acabo Y tú te lo quedas ¿Crees que cabe aquí? Cada hoyo cuesta 10 rupias Pues... No, aquí no Bueno, espérate Sí, ahí sí Que tienes un boquete abajo ¿De acuerdo? Cava, cava ¿Qué has encontrado? Oh Pues ni tan mal Buah, pero es que como Tengo que mover todas las tumbas Estas, todas las risitas, eh A ver aquí Las voy moviendo todas ahí Súper rápido, ¿sabes? Vale, otro bicho de estos Madre mía Se me ha llenado esto de bichos a tope Madre mía La leche que me ha metido Aquí no ha salido nada No ha salido nada Vale Pues, pues que hay muchas tumbas Para mover, eh Que no son pocas, loco Tendrás que haber alguna pista Para saber cuál es ¿No? Algo Aquí nada Aquí nada De momento Espérate Hay algo ahí Sí, sí, sí Hay un boquete, tío ¿Y esto dónde me lleva? Madre mía Cuántos secretos tiene este juego, ¿no? Qué locura Ah, esto será lo que me dijiste Del De eso O serán bombas Porque hay una pared ahí Para romper con la bomba ¿El escudo? Sí Escudriano Ve la planta de equipo Y toca Oh, qué bueno, tío Ya tenemos el escudriano Claro que sí Supongo que será mucho mejor Que el anterior El ligero sólido Y resistente al fuego Vale, pues Ala Que el otro es inflamable Chan, 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 chan Ya tenemos el escudriano Y la pena es no tener bombas Porque esto de aquí tiene pinta De romperse con las bombas Que flipas Pero bueno Me intentaré acordar Y digo me intentaré Porque luego nunca me acuerdo Pero bueno Es que siempre me pasa a mí Siempre Sí, sí, sí Me acordaré No, no, no No te vas a acordar No digas que te acordarás Porque no vas a hacerlo Vas a ser la casa de Dampe, ¿no? A ver, Dampe, hijo mío ¿Qué tienes en tu casita? ¿Tienes algo guay? No, está Está mirando aquí Navi como si hubiera algo Mirad Es el diario del sepultero ¿Quieres leerlo? Cavando por ahí Encontré un tesoro Que hace boing Al estirarse Y boing Al encogerse Es genial No se lo doy a nadie What the What the ¿Qué hace boing Al estirarse Y boing Al encogerse? Habrá 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 que caber En alguno de estos boquetes O algo ¿Y saldrá eso? Muévete más Muévete más Anda A ver No te muevas Te he dicho que no te muevas Diosqueroso No, ya no quiero que cabes Ahora que te den por saco Paso de tu cara Ya vendemos otra vaca carico Ay, qué guay Pero mira qué curazo tenemos Chaval Si es enorme Si es más grande que el link Si esto tiene que ser una locura Cuando lo sacas Ay, mira que se mete debajo Se mete debajo, tío Se acaba de meter debajo Qué majo, eh De hecho No es que se meta debajo Es que no se puede meter Otro lado Porque no puedo ponerlo Para el frente Es tan grande que no puede, tío Se mete ahí como Ay, aquí no me dan Vale, supongo que tendré Que ponerme el escudo normal Porque con esto No vamos a ningún lado Buah, pero quiero saber Cómo pillar todas estas cosas Que hay aquí, tío Todo lo de las Todo lo de las gallinas Y demás Porque aquí no podemos Hacer nada, tío Si me podía subir a ese bordecito Arriba Pero esto Ni me deja empujarlo Ni me deja hacer nada, tío Qué rabia, eh Me deja ahí Ya vendremos a entrar A cacarico Seguro que es que nos falta Alguna chorradita o algo Por cierto Me llama la atención Lo de ver que hay aquí abajo, tío Hay algo Vamos a empezar por ahí Porque Hay agua No, no No quiero Pero bucear No creo que pueda bucear tanto, ¿no? No No tiene mucha pinta, ¿no? Pues ala Vamos para arriba Ahí Link Sé que cuando te pones por el borde No subes bien Pero tampoco me seas tan tontín Vale, pues vamos a ir Donde tenemos que ir Y a ver que nos encontramos Ya volveremos a cacarico O lo que sea Porque Ya os digo que a mí me da la sensación De que Me falta algo Me da la sensación De que me falta algo Para poder subir A algunos de los sitios Que veo ahí tan altos Y demás Porque no, 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 no O sea ¿Ves? Esto no se puede agarrar tampoco Te pones aquí Lo único que te pones ¿Ves? Nada O trepar Y son para romper O sea, es que No, no sé No tengo idea, tío Nos hará falta alguna habilidad Posiblemente Que cogemos Pues más adelante Así que vamos a hablar con este tío Que es el que nos llevará Supongo que esto es lo de la montaña, ¿no? Sí, montaña de la muerte Para pasar es necesario Salvoconducto del rey Hola, señor Mira, salvoconducto ¿Qué te parece? Es la gente de la princesa Zelda De eso no tengo ninguna duda Vamos a ver qué dice Este es Link Está bajo mi mando Para salvar a Irule Ja, ja, ja ¿Qué trama ahora nuestra querida princesa? Vale, de acuerdo Puedes continuar Ten mucho cuidado, señor héroe Ja, ja, ja Te está flipando En plan de Niño, este pequeñín ahí En plan de Uy, el héroe, el héroe Qué subidito, ¿no? Por cierto, señor héroe Si vas a subir la montaña de la muerte Deberías equiparte con un buen escudo Recuerda que es un volcán activo Si vuelves por el mercado de la ciudadela No dudes en pasarte por el bazar Allí puedes comprar el escudo Pues ya me ha salido gratis Dí que vas de mi parte Para que te hagan un descuento especial Si quieres ir ya para allá No hay ningún problema Aunque me gustaría pedirte un favor Y no espero que me ayudes solo Porque acabo de darte Información muy valiosa Simplemente te lo pido ¿Ha sido la tienda de la máscara feliz Que han abierto hace poco En el mercado de la ciudadela? Todo el mundo habla de ella Mi hijo pequeño Quiere que le compre una máscara Pero no tengo tiempo ¿Puedes comprar tú la máscara La próxima vez que vayas al mercado? Si no quieres no pasa nada Claro Pero No tengo lección Tengo el trabajo que tengo En fin Bueno iré Pero ahora mismo no Luego más tarde si eso Igual sí Pero de momento Vamos a ir a donde nos toca A ver a ver a ver Uh 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 Sendero de la montaña de la muerte Que mal rollo da esto chaval Que guapo Vale Este sendero también se parece un montón Al de Al del O sea Evidentemente Es lo que os digo siempre Se parece porque Me ha hecho igual Y la han hecho igual No por otra cosa Pero A ver que es normal Que es que el reino es el que es ¿Sabes? No te van a cambiar el reino de un juego para otro Si el reino es el reino de Hyrule Es el reino de Hyrule Vale Esto viene aquí Más cosas para romper con las bombas Que aún no tengo Son una escultura por ahí Que flipas ¿Sabes? Pero me imagino que estará detrás de la piedra Es que además suena dentro de la piedra Fijaos Si, si, si Eso está ahí dentro chaval Eso está ahí dentro A mí no me engañas Vale Aquí tenemos otra leñita de esa que losa Le quería dar con Que losa Ven aquí Le quería dar con el Solo le puedo dar el ojo ¿Verdad? Sí Le quería dar con el tirachinas Pero como tarda tanto en llegar a las piedras Vale Aquí más piedras Nos van a dar las bombas aquí seguro Cuevas de los dodongos No entra sin autorización Pues muy bien ¡Uy! Un gorón Hola señor Los gorón vivimos en la montaña de la muerte Y nos alimentamos a base de rocas ¿Ves aquella roca enorme de allí? Está bloqueando la entrada a la cueva de los dodongos Un lugar muy importante para nosotros en el pasado Hasta que de forma repentina Un mal día se llenó de dodongos Y se convirtió en un lugar muy peligroso Y para colmo Un gerudo con armadura negra Usó su magia para sellar la entrada con esa roca Si quieres oír más cosas sobre los gorón No dudes en pasarte por nuestra ciudad Ciudad gorón se encuentra más arriba No se tarda mucho en llegar Aunque vayas a pie ¡Uy! Pues mira, bueno saberlo Vamos a ir a la ciudad gorón Va Por aquí Aquí sí que pasa el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí Esto es como la parte de fuera Como... O sea, solo se... Se deja de pasar cuando estás en ciudades O sitios por el estilo Como mola el logorón ahí Convertido en piedra saliendo Según dicen Una hermosa hada Vive en la cima de la montaña de la muerte ¿No quieres verla? Hombre, pues no me importaría, ¿eh? Aunque estoy segura que de hermosa Va a tener absolutamente nada Que ya no conocemos las hadas de los celdas, ¿eh? Sendero de la montaña de la muerte Pues muy bien Vale, aquí arriba, ¿qué hay? Vale, un montón de piedras aquí Encima de la montaña Es peligro, no pasar No pasar Esto supongo que es también para bombas Claramente Vale, cuidado con las caídas Sí, sí Navi, si no hacen más que mirar ahí Pero no tengo ni idea ni lo que es ¿Sabes? No tengo ni idea de lo que es ¿Hubo otra roca aquí para romper? Hay un montón de rocas para romper, tío Vale, aquí tenemos otro goroncito Y una cosa verde ahí ¡Oh, es una bomba, tío! ¡Es una bomba! A ver Estoy protegiendo esta flor bomba Para que no le dé el sol ¿Quieres preguntarme algo? Sobre las flores bomba Se aplanta allí y se llama flor bomba Se trata de una especie que solo crece de esta montaña Normalmente crecen en lugares sombríos Como las cuevas Así que este es un ejemplo de muy poco común Con el brazalete de los goron Hasta un niño podría cogerla usando la... Ah, yo no puedo No, no puedo ¡Oh! Pues tendremos que conseguir el brazalete ese de los goron, ¿no? Vale, ¿por aquí qué hay? Porque, no sé Esta piedra aquí me llama la atención, ¿sabes? Pues no, no hay nada, tío Curioso Cada vez que veo, por cierto, las piedras así Me acuerdo de los colos, tío De hecho, estoy seguro de que Las han puesto en el juego En el brazo de guay así Por reminiscencia En plan de... De... Mira, ¿te acuerdas las piedras del tal? Además, mira, todas dan corazones Cuando están así siempre dan... Algo de eso, ¿sabes? Ahora ahí Y ahí Las quiero quitar todas ¿Por qué? Porque quiero, ya está ¡Venga, corazones! ¡Y! ¡Wow! ¡Sobredosis! Vale, por aquí es la ciudad, ¿no? Supongo Tiene el símbolo de la trifuerza Ciudad Gorón Tierra de los Gorón Pues vamos a entrar, hombre Vamos a entrar A ver si nos dan el guantecito ese Y podemos coger las bombas de una vez Uff La ciudad Gorón da como muy mal rollo, ¿no? Es que guapa las pinturas ahí de la pared A ver, hola, señor Me quiero hablar Me muero de hambre La gente está a punto de desfallecer Debido a la falta de alimentos Estamos en peligro de extinción Y todo porque no podemos entrar en nuestra cantera En la cueva de los Dodongos La dieta de los Gorón se compone de rocas Y las de la cueva de los Dodongos Son las más sabrosas y nutritivas de la zona Aunque todo eso ya es historia Nos hemos vuelto a unos ibaritas Y ya no somos capaces de comer rocas de ningún otro lugar Quiero degustar el mejor solomillo de roca De la cueva de... Solomillo de roca, tío Tócate la nariz de... De la cueva de los Dodongos Pues... Me da, hijo mío Que a mí, que... La cueva de los Dodongos Las tenéis un poco chunga ahora mismo, ¿eh? Vale, pero es que ¿dónde vamos? Vale, estamos bajando Hay muchos caminos por aquí, tío O sea, las ciudades y demás Tienen un chorro de caminos Porque hay un Gorón aquí cayendo a la velocidad de la luz Ahí dando vueltas como locos, tío Están lanzándose ahí como ¡Tenemos hambre! ¡Me cago en la leche! Se tiran a lo loco ya Supongo que si me da No salgo bien parado Así que mejor Voy con cuidado A ver, ¿aquí qué pone? Eh... Si detienes mi giro incesante Puede que consigas algo grande El Gorón Rodante Vale, pero... No me veo yo con fuerzas papatatinadas, ¿sabes? Así que... Mejor vamos a ir por aquí Vale, por aquí subimos ¿A dónde subo por aquí, tío? Vale ¡Anda! Mira, 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 mira Por aquí podemos ir No, por aquí no se puede ir, ¿no? No, 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 no Pero esto... Esto tiene que estar para algo ¿Esto se puede romper o alguna movida rara? No, no, no Que va, que va ¡Uah! Pero esa cuerda... Es que tienes la sensación de que es para algo, tío Pero... No creo que pueda romperse y caer ahí sin más ¡Oh! Nos dice algo Impedijo que la piedra espiritual de fuego Está en algún lugar de la montaña de la muerte Vale, vale, vale Tranquila, tranquila Madre mía, Navi Siempre estás igual con las pisas ¡Uh! Pero esto no se mueve O sea, ¿de qué me vale esto? Me voy Ahí no hago nada, tío Ahí no hago absolutamente nada Vale, pues supongo que tendremos que seguir por donde vamos A ver, ¿por aquí dónde vamos? Por ahí nos podemos tirar Nada Por ahí nada también Porque no podemos usar las bombas Vale, pues... ¿Será por aquí abajo? Sí, claro, esto, de momento No, no hay manera de pillarlo Necesitamos el guante ese Vale, estamos ya en la zona roja ¡Qué guay la figurita del gorón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira los goroncitos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Vale, ¿y por aquí qué hay? Para bajar más Hay algo aquí al lado Que creo que es otro gorón Sí, es otro gorón A ver, señor gorón ¿Qué haces? Tengo tanta hambre que solo puedo pensar en comida Pida espiritual La pida roja esa que ilumina la ciudad Se la ha llevado el gran jefe de Arunia Se ha encerrado en su habitación Y no piensa salir Ahora da la sensación de que todas las luces de la ciudad Se han apagado Y la gente está un poco tristona Quiero que traigas el fuego Que traiga fuego de la habitación del gran jefe aquí detrás Vale, vamos a ver Aquí hay unas piedras que no puedo hacer nada Y quedan al bosque Porque fijaos la música ¡Ah, claro! Estas son las piedras aquellas Las piedras esas que dan al bosque, chaval Vale, 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 vale Por aquí no parece que haya nada tampoco Pues supongo que nos toca Bajar por aquí No tenemos otra tampoco O sea que Uf, pero esta ciudad me tiene súper rayado, ¿eh? Es más soliante ¡Anda! Aquí no sé, sobre el verforastero ¿De dónde vienes? ¿Del bosque? ¿Qué es un bosque? ¿Cómo? ¿Un lugar donde hay un montón de árboles y plantas? Ahora sí que no me estoy enterando de nada Lo único que hay por aquí son flores bomba Y tampoco encontrar semillas ni nueces Hasta los palos de Kuseven poquísimo Me sé un truco para conservar los palos Si prendes uno, al cabo de un rato se consume, ¿no? Pues guárdalo con A Para apagarlo antes de quedar del todo Por cierto He escondido un palo por aquí cerca Jeje, pues te lo quedas, tío Tengo todos los palos que pueda llevar, ¿sabes? Así que palos precisamente tengo Ese es el palo que había escondido Madre mía, me lo he acabado Vale, pues... Aquí hay para encender un fuego Aquí también Y aquí tenemos un goroncete A ver, dime Si no me equivoco ¿Has venido a comerte la pila roja? Pues lo siento Pero aquí no está Porque aquí no está ¿Qué? ¿Que has venido por otro motivo? Está buscando una pila espiritual ¿Te refieres a esa pila roja de aspecto delicioso que había antes ahí arriba? Tenía tanta hambre que pensé que no pasaría nada si le daba un mordisquito Pero cuando fui ya no estaba Creo que la ha cogido el gran jefe Siempre dice que todo el mundo anda detrás de esa pila roja El gran jefe se ha encerrado en su cuarto Después de pronunciar estas palabras Voy a esperar aquí hasta que llegue el emisario de la familia real ¿Eres un emisario de la familia real? Si es así, debes presentar alguna prueba Pues nada, tocamos la carina aquí, ¿no? Tal cual A ver Ah, sí, ¿no? A ver si esto vale como prueba o... No sé, tampoco se me ocurre otra cosa con la que pueda probarlo Más allá del papel ese que llevamos en la mano A ver, a ver, a ver Sí, era eso Perfecto Pues vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta A ver si nos da la piedra esa Hola señor Es igualito al del este ¿Pero esto qué es? ¿Quién eres tú? Cuando oí la canción de la familia real Esperaba ver a su emisario Pero tú no eres más que un crío Tanto estatus ha perdido Darunia Gran jefe de los Goron Para recibir este trato por parte del rey Su hermano de sangre Ahora sí que estoy enfadado Sal de mi habitación, rapidito ¿Quieres saber por qué me pongo así? La cueva de los Dodongos está infectada de monstruos Hemos tenido una pésima cosecha de flores bomba Nuestro cultivo estrella La escasez de rocas está causando hambruna Pero... Es un problema de nuestro De los Goron No necesitamos la ayuda de nadie Bueno, bueno, bueno Aquí el amigo subidito, eh Pote rompo los jarrones Que estoy todo loco Ey, ¿qué era eso? ¿Una flecha? Ah, no, era un palo asqueroso de esos, tío Madre mía ¿Pero yo para qué quiero tanto palo? Otro palo Una rupia Vale, pero esto no puede ser O sea, esto no se puede quedar así, ¿no? Es un problema nuestro de los Goron No necesitamos ayuda de nadie Pues, tío, yo sí que necesito ayudarte Porque si no ya me digas qué hago yo aquí A ver, ¿tienes algún fuegocito? Sí, sí que tengo un fuegocito, sí Vamos a hacer así Y vamos a iluminar de fuera A ver si pasa algo por ponerle los fuegos, ¿no? Porque ahí fuera había como... Pues eso, ¿ves? Hay aquí para... Poner un fuego Poner dos fuegos Bueno, es para poner unos fogos, realmente O sea, no creo que haya que poner fuego en todos estos lados ¡Oh! Pues igual sí ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué haces? ¿Por qué giras? ¿Puedo? ¡Oh! ¿Puedo quemar esto con esto? ¿Tú qué dices? Dime que eso se va a abrir ¡Oh! ¿Qué me cuentas? ¿Puedo usar los palos para quemar? Hostia, pues ¿Vio, tío? La tienda Goron ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hablar con el dependiente Sería la entrada porque no tengo muchos artículos para vender Pero tú eres un cliente de los más íntices Insistente Hay que ver Eh, vale ¿Qué tienes por aquí? Sayo Goron Perita tejida por los Goron para adultos Protege del calor Vale, muy bien Poción roja De momento no puedo comprar esto porque no tengo para llevar 200 rupias O sea que... Vale, bombas Bombas y más bombas Pues... Te voy a comprar 10 bombas ¿Se puede? Lo siento, esas bombas son de exposición Las de verdad se me han agotado ¡Ja, ja, 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 ja! Las tiene ahí de mentira en plan de... Oye, ¿quieres bombas? Pues no Eh... Bueno, pues... Pueden atacar Pero no creo que tenga que pegarle a esto, ¿no? No tiene muy sentido No sé para qué sirve que esto gire, sinceramente Pero bueno Lo que sí me ha molado es saber qué puedo hacer así Porque tengo por aquí un par de bombas Que me molaría explotar Como por ejemplo La que me lleva directamente al bosque Que ya no me va a conectar Creo que era aquí, ¿no? Oh, mira, vale Tengo que dejar el fuego por aquí cerca primero Vale, vale Es que claro Cogiendo la del bosque Luego puedo venir directamente Si se vuelve a aparecer en la casa Que es lo que va a pasar Luego puedo ir directamente hasta aquí, ¿sabes? Y eso... Eso lo quiero, evidentemente Ahí estamos Aquí Vamos a encender una Y ya está, vamos Que explote ahí Plof, 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 plof Claro, ahora ya puedo venir por aquí Directamente desde el bosque, tío Que es la clave Porque ya os digo Cada vez que grabo partida Y vuelvo al juego Aparezco en la casa de Link Así que sí Oye Pues mirala Puedo venir aquí Y llegar a la ciudad de Gorón Mucho más rápido No tengo que ir Hasta Cacarico De Cacarico Subir para arriba No, no, no Vienes por aquí del tirón Y listo Oye, pues genial ¿Sale este fuego ya activo? No Hostia, pues vaya rayada, ¿eh? Vale, lo que no sé ¿Para qué es esto, tío? O sea, tendré que saltar aquí o algo Ah, vale Habrá que saltar Desde el sitio ese que vimos arriba ¿Os acordáis que había un sitio como para saltar? Vale, pues Eso lo dejaremos para el próximo vídeo, chicos Si os ha gustado Sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.